¿Qué tal amigos de Referee? Les mando un saludo, me encuentro con la guapísima Caro Morán. Caro, muchas gracias. Hola, buenos días. Oye Caro, rapidísimo porque te tienes que ir. Son preguntas rápidas. ¿Qué es lo más difícil para ser reportera o conductora de deportes? ¿Qué es lo que más trabajo te ha gustado? Lo más difícil es que te tienes que estar preparando todo el día, actualizando. Cada minuto, cada momento sucede nueva información. Entonces es una responsabilidad tener el micrófono enfrente. Entonces estar preparada. ¿Estar preparada es lo más difícil? Sí. O sea, prepararte todo el día, todo el día a ver deportes. Oye, y tan guapa, y todo ir a los estadios y que te chiflen o que te digan piropos. Eso sí es complicado, ¿eh? De hecho yo casi no voy a los estadios. ¿No? Porque en alguna ocasión sí me pasó algo súper fuerte. ¿En dónde fue? En Seú. Yo traía, no me acuerdo, traía otra playera abajo de mi chamarra. Ajá. Y me aventaron una botella. ¿De...? Una botella de vidrio. ¿Afuera? ¿De alcohol? De como de cerveza. Ah, entonces... Y me asusté horrible, pero, o sea, de casualidad la vi de reojo que venía y la alcancé a esquivar. Pero, pero sí, a veces como que el alcohol hace que las personas, pues, les valga lo que hacen, ¿no? No respetan. Oye, comprometiéndote, ¿a qué equipo le vas? Uy, ¿a quién crees? ¿De qué tengo cara? Pues como que le vas al Pachuca. No, no, a la América, obvio. Oye, pues ya por último un saludo para los amigos de Referee, Caro, y muchas gracias. Un beso a todos los amigos de Referee. Les mando besos. Y, pues, pónganse la verde. Que así venimos. Está bien. Gracias, Caro. Que estés bien, amigos de Referee. Muy bien.